Buenos días mi gente, activo con Eddy, estoy aquí en el área de cafetería, estoy preparando esta tele para llegar para el otro club y estoy dando un poquito de mantenimiento a los Playstation 4 que siempre lo hago, este acabo de limpiarlo y lo limpie hoy es domingo, domingo 14 verdad, lo limpie el lunes pasado, empezando la semana y les voy a mostrar en 7 días, 6 días, más o menos como se pone una expo, esa estaba super sucia y les voy a mostrar, perdón, la Playstation 4, Playstation 4, esta no la he limpiado, tiene 6, 7 días que no la limpio y miren más o menos la condición en la que está, verdad que sí, entonces voy a quitar esto que se desliza a ver si se aprieta un poco, bien, ha salido y coño, con una mano un poco incómoda porque estoy sujetando esta chucha, bien ahí viene, le he sacado a Omar, esta es la tapa, este es el sucio que coge la tapa en 6, 7 días le echo la culpa un poco al lugar donde estoy que es un poco barrio abajo, digamos así ya hay bastante suciedad, pero yo trato de que mis suelos y las paredes y todo esté limpio pero aún así el Playstation 4 coge mucha mierda bien, entonces ahora vamos a mostrar esto lo que hago yo ahora es con una brocha, una brocha de pintar, la brocha de toda la vida la de pintar la casa, yo que sé, ahora no sé dónde tiré, ok, bien, con esto con esto pues, para afuera, ¿no? simple y una vez que esta área ya está bien, bien, bien limpia pues, yo procedo a lo que es soplar y por último un poquito de W40 pues para que la suciedad se deslice en las áreas más sensibles como el USB, los cables de corriente el HDMI y todo eso entonces, limpiamos esta área todos los puertos en sí, en sí, bien bien, mientras esté grabando el video solamente voy a hacer la limpieza básica para que ustedes vean más o menos lo que yo hago y una vez que corte el video pues le daré la limpieza profunda pero era para que vean ustedes lo que tengan sus club que no pueden pasar de un mes o dos semanas dependiendo del lugar, claro dependiendo del local pues yo estoy en una zona muy abierta muy, muy barrio, ¿verdad? pero traten de no pasarle 15 días sin por lo menos quitar esta tapa limpiar todos los agujeros principalmente aquí en los lados de aquí con la brocha aquí detrás cuando ustedes soplan, miren no sé si se ve en la cámara como sale el polvo pero sale mucha mierda y por último con un poquito de spray yo uso el W40 pero con cualquier spray que limpie pueden proceder pues a lo que es limpiar todos los puertos bueno, lo voy a dejar ahí tomen ese consejo ya saben estamos aquí en activo con Eddy estoy dando mantenimiento a la Playstation 4 de hoy día me toca limpiar las 4 que tengo y bueno ya limpieza como les dije y ahora estoy con esta un saludo chau chau gracias gracias gracias